¡Esta fiesta se empezó ahora! Ay, 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 tu amor me enferma, es a ponerme tonto Ay, 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 tu amor es mal de amor Ay, 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 tu amor me enferma y me des el cuerpo Ay, 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 tu amor es bien de amor Corazón que salta y sobresalta y me da paz Y me acaricia el alma Ay, ay, mal de amor Que das poquito y mucho, guárdame el amor Que te sobra para darte el beso Ay, 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 mi amor Que das poquito a poco, guárdame el amor Guárdame el amor Que te sobra para ser Tu dueño, guárdame el amor Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti yo no soy solo Corazón que salta y sobresalta y me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor Que das poquito y mucho, guárdame el amor Que das poquito a poco, guárdame el amor Que te sobra para ser Tu dueño Ay, 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 mal de amor 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 Mal de amores, ay, mal de amores Ay, 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 mal de amor No se sabe donde viene y no se sabe donde va la niña Ay, 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 mal de amor La mujer es un de Venus y los hombres un de Marte Ay, 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 mal de amor Seba de lunapar que se cae abajo el balón Ay, madre, amore Ay, madre, amore Ay, madre, amore Quedas poquito y mucho, guárdame el amor Que te sobra para ser tu dueño Ay, madre, amore Quedas poquito a poco y guárdame el amor Guárdame el amor Que te sobra para ser tu dueño Guárdame el amor Ay, madre, amore Ay, madre, amore Ay, madre, amore Tu dueño, guárdame el amor Te sobra para ser tu dueño Hey, madre, amore ¡Gracias!